Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenido a tu programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Ivette Cabrera y Omar Cabrera. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte. Como siempre, transmitiendo a través de Guanatos FM en nuestra casa y como siempre, muy bien acompañado por mi amiga y colega, mi querida Ivette Cabrera. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, excelente. A darle el día de hoy con un giro rotundo a nuestros temas, ¿eh? Pero fue porque fue petición, ¿no? Bueno, algunas personas nos pidieron este tema, para los que estén escuchando y que nos lo pidieron, ahí está, tenemos palabra de que íbamos a hablar de los temas que nos sugirieran y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el duelo, sobre los finales, sobre las fases del duelo, de lo que sucede en el proceso. Y bueno, creo que el día de hoy no nos va a alcanzar como para hablar de los tipos de duelo, pero estaremos ahí como punteando algunos importantes y pues acuérdate que es muy importante para nosotros tus preguntas, tus dudas. Si estás pasando por un tipo de duelo, bien, pues conéctate, quédate aquí con nosotros, compártenos cómo estás, cómo lo has manejado, qué tipo de duelo es, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de duelo, hay por rupturas románticas, por fallecimiento, por abandono, por separación. Hasta por muerte de una mascota, o sea. Así es. Hay muchos, muchos tipos de duelo. Que ya no seas el que eras. Mira, un día que fui a dar una conferencia en una agrupación de Alcohólicos Anónimos, me invitaron y estaba hablando sobre eso, sobre los duelos, y hubo un personaje que estaba ahí sentado, ya un señor ya de 70, 75 años, que me hizo una pregunta y me dijo, Omar, ¿y para ti cuál es el duelo más complicado que puede vivir un ser humano? Y llegamos a una conclusión, que el duelo más importante y más severo que vivimos los seres humanos es cuando dejamos de ser alguien que éramos y ya no somos. Y ese es uno de los duelos muy grandes. Pues es como matar a uno mismo, ¿no? Totalmente. Y eso terapéuticamente muchas veces lo hacemos, ¿verdad? El matar al que ya no somos y enterrarlo con mucho cariño. Y creo que el duelo más grande es el duelo que hacemos de nosotros mismos, de los que ya no somos, ¿verdad? De los que ya no fuimos, el avanzar de una etapa infante a la adolescencia, de la adolescencia a la etapa adulta, es un duelo muy grande. El dejar de que te resuelvan las cosas para tú resolverlas, hay gente que no quiere crecer y se queda ahí. Por eso, de repente, los síndromes de Peter Pan, ¿no? De no querer crecer y quedarse en el país de nunca jamás, para no tener jamás responsabilidades. Pero llega un momento, Ivette, que ya en una etapa adulta nos toca decidir, ¿verdad? Y evaluarnos. Y bueno, todos, 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 en algún momento, se dice que viviremos un escenario de pérdida. Sí, yo me voy también ahorita, por ejemplo, que decías, que a veces terapéuticamente nos vamos a matar al que no somos. Yo me fui un poco más atrás y entonces pensar cuántas veces dejamos de ser nosotros por embonar o ser aceptados por alguien más. Y nos vamos convirtiendo desde la necesidad de ser aprobados por otros, matamos al que realmente somos. Y entonces eso es muy grave porque al final es estoy siendo lo que los otros esperan de mí, y lo que los otros necesitan de mí. Y entonces me desconecto de mí para atender las necesidades de los otros. Yo creo que eso es un súper crimen, porque entonces es, pues, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi esencia? O lo que me hacía única, o lo que me hacía Ivette Cabrera, ¿no? O sea, ¿dónde está esa parte de la que yo misma la voy matando cada día? Porque me doy cuenta que estoy atenta a lo que los otros necesitan en lugar de lo que yo necesito. Y ahí, pues, una muerte lenta. Ahí yo, es mi opinión que es como nos empieza a sobrevivir y no a vivir, porque empiezas a perderte, o sea, realmente a perder lo que es tu vida, tus necesidades y todo lo que harás por estar al pendiente de lo que los demás esperan de ti. ¿Por qué? Porque si se decepcionan o se desaniman, se van a ir. ¿Y yo qué voy a hacer con esta soledad o con esta necesidad de tenerlos cerca? Entonces, yo pienso que ese sería un crimen muy malo, y precisamente vamos teniendo diferentes duelos, porque en el momento que decimos, a ver, me quiero retomar, le entra al autoconocimiento, a la responsabilidad. Y entonces, quiero volver a ser yo lo que yo era, lo que yo tenía, lo que es realmente mi esencia. Tendremos que matar a esa versión que fuimos creando para ser aceptados, para no ser abandonados por alguien. Entonces, ahí es otro duelo. ¿Sabes qué? Yo ya no soy esta muchos años, y lo puedo decir en lo personal, veintitantos años no fui yo, porque tuve que ser alguien que se esperaba de mí y que yo estaba siendo observada por unos ojos a los que yo tenía que ser así. Entonces, esa Ivette tuvo que morir para renacer la que originalmente yo era. O sea, la que yo era antes de conocer a esta persona, la que yo soy ahorita en este momento, que me conecta más conmigo. Recuerdo muchas veces que el papá de mis hijos, cuando yo salía, me decía, pero sonríe, sonríe. Te ves muy bonita sonriendo. Y yo me forzaba, ¿no? Y luego ahorita digo, pues, ¿cómo iba a sonreír si no había motivos para que yo sonriera? Al contrario, estaba siendo congruente. Entonces, ahorita que me sale muy fácil y que mis hijos se atacan de la risa de cuando me ven reír y tú mismo, yo creo, has ido viendo mi proceso. Entonces, hay que estar muriendo para renacer y convertirnos cada vez más a lo que realmente somos. Incluso con el proceso de evolución, pues, convertirnos en lo que somos y perfeccionados, ¿no? Ya con actualización de software. Ya con todo lo que traemos sumado de todo lo que hemos aprendido. Entonces, pues, son diferentes duelos que vivimos también en lo personal. Y como tomando el ejemplo que tú estás dando personal, ¿el duelo se viviría como en Ivette Cabrera en ese proceso de vida? Porque tendrías que haber como destruido o aniquilado creencias del pasado para salir de ahí y hacerles un duelo. Es decir, como a quién le estábamos agradando en ese escenario. ¿A quién tienes que matar? Se oye muy feo. Pero ¿a quién tienes que callar? ¿A quién le tienes que decir ya, basta, es mi vida? ¿A quiénes son los primeros que tenemos que ponerles un voto de silencio? ¿A la verdad? A los papás. Sí, 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 porque si estamos viviendo un presente, como lo está diciendo Ivette, que de repente, hey, me siento que no soy yo, siento como que no estoy accionando de la manera correcta, pero probablemente estás obedeciendo a alguien anterior. Buscando aprobación. Claro que sí, entonces habrá que entrar en esa fase de duelo de ya no voy a obedecer, ya no voy a ser obediente y ahora voy a tomar mis propias decisiones. Un duelo muy, muy grande. Ahora me voy a obedecer a mí. Sí, totalmente, pero imagínate todo lo que tienes que hacer para poder llegar a si mi mamá tenía razón, pero eso le servía a ella. Si mi papá tenía razón, pero eso le servía a él. Si yo en este momento amorosamente pongo silencio y respeto que eso era lo que ellos creían que era lo mejor para mí. Puedo trascenderlo amorosamente y decir bueno, ya los escuché mucho tiempo. Ahora yo tomo mis propias decisiones. Sí, tomaré mis propias decisiones, quizás con mucho miedo, quizás con mucha incertidumbre, porque era más fácil tomarlas desde lo que me decían que tenía que hacer. Es más cómodo. Porque así no me responsabilizo. Totalmente, porque ¿por qué te equivocaste? Es que mi papá me dijo que aguantara o mi mamá me dijo que no hiciera eso, que no eligiera ciertas cuestiones. Imagínate de los comentarios de antes de las abuelas o así que es tu cruz. A eso tenemos que hacerle duelo a todo montón de creencias que no son reales. Sí, la cruz es el sacrificio, pero los sacrificios tienen que traernos un bien mayor, ¿verdad? Entonces, hablando de los duelos desde ahí, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado meternos en escenarios donde nos digamos la verdad y nos digamos, entonces tendré que callar a los que hablan. Entonces, mi sombra que de repente me abraza por atrás y me dice, no lo hagas. Decirle, aguántame porque sí lo quiero hacer. Me va a hacer bien, es por mi bien, dame chance de probar, de equivocarme también, porque muchas veces entramos en ese miedo de no me puedo equivocar y eso nos evita de perdernos muchas cosas y muchas oportunidades por el miedo, el miedo a equivocarme y el miedo a ser juzgado. Ah, porque bueno, es para el juicio. Entonces, también es una parte, el miedo a ser enjuiciado por los demás es lo que puede evitar que yo pruebe, haga... Ah, sí. Si le damos valor a la parte externa va a ser complejo. Entonces, eso hay que entenderlo, que siempre va a haber juicios, que siempre va a haber muchos seres humanos que no les gusten nuestras decisiones, que no se acomoden a lo que ellos creen, porque también cuando tomamos decisiones fuera del designio familiar los incomodamos. Entonces, tampoco ellos quieren vivir esta incomodidad. Entonces, entender, ser empáticos, pero entender que pues esta es una vida y que es nuestra, ¿verdad? Y que nos pertenece y que nosotros somos los que tenemos que equivocarnos y también acertar. Entonces, qué bonito decir, bueno, pero me equivoqué yo. Ajá. Y qué bonito también decir, bueno, yo lo elegí así y acerté. Entonces, ahí te estás haciendo responsable y habla de madurez y habla de evolución. Sí, sobre todo tomarte el tiempo, por ejemplo, si yo sé que me están diciendo por mi bien y si yo sé, ok, yo también entiendo que en su momento esto fue lo que te resultó a ti, pero tomando en cuenta que cada contexto es diferente, que cada historia de vida es diferente, que nos ha tocado vivir historias diferentes, ¿en qué cabeza cabe pensar que yo puedo dar la interpretación a alguien de acuerdo a mi vida o a mi historia? Yo lo primero que les digo a mis pacientes, les digo, yo no te puedo aconsejar, no te voy a dar un consejo porque yo te estaré hablando desde mi historia de vida y yo cómo sé que lo que me funcionó a mí te va a funcionar a ti. Entonces, hasta mis pacientes, ya sé que tú no aconsejas, pero yo no, o sea, yo tengo el acompañamiento para que tú puedas ver tu propia información, no me quieran hacer trampa porque realmente se trata de que se trabaje con la propia historia. Tú y yo que nos conocemos tanto, ya tenemos muchos escenarios ya muy conocidos y muy desmenuzados, si podemos decir, ah, ¿sabes qué? Pues yo creo que es por acá o por acá o por acá o por acá. Incluso los consejazos que nos damos en relación a los hijos, ¿no? Y todavía a veces nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Creo que me estoy proyectando. Ajá, sí, espejote. Entonces, sí es importante, pero también es esa parte del saber, ok, me está dando su interpretación. Yo siempre pongo un ejemplo. Hace como seis años, una amiga fue a ver una película y le dije, oye, ¿te gustó? Y me dijo, ay, no, está malísima, ni vayas. Pero me llamaba mucho la atención el título, vi el tráiler, dije, no, es que a mí ese se me antoja. Y fui a verla y me encantó. En ese momento yo dije, ella tiene su propia opinión, no le gustó. Yo voy a ver la mía. A mí sí me gustó. Y entonces es un ejemplo, obviamente, con una película, pero eso es de la historia de vida. Yo, ¿cómo voy a saber? Si desde el cariño yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que no, por ahí no, por toda la información que traemos. Pero ¿quién va a saber que uno mismo lo que trae cargando, lo que ha vivido? Y es muy fácil decir, ay, no, es que esto, ay, no, es que el otro. Entonces, es más fácil entender desde la empatía que cada quien te está aconsejando desde su propia historia de vida, que es lo único que puede hacer. Así es. Es como si yo quisiera ver con tus lentes, o tú quisieras ver con los míos. No se puede. Vas a ver borroso, vas a ver distorsionado. Distorsionado. Entonces, se trata de ver con nuestros propios lentes, irlos desempañando y limpiando cada que se necesite, pero con los propios. Oye, a veces yo ni con mis propios lentes veo. Por la que estabas en la casa, irlosándote. En verdad, o sea, a veces nuestra perspectiva está muy, muy nublada. Entonces, pues bueno, es importante y y muy, muy, muy interesante hablar del duelo, porque muchas veces el duelo se interpreta como algo que que no está bien. No, no te sientas mal. Este, no, no, no llores. Vas a estar bien. No te pongas triste. Vas a ver, échale ganas. Y es como tú dices, no, por favor, no me no me digas eso. El el duelo es una respuesta emocional y psicológica a la pérdida de algo o de alguien. Es algo que está en la naturaleza de los seres humanos y tiene fases. Entonces, si lo entendemos así como, ah, entonces el duelo no es malo. No, de hecho, es muy sano entrarle a un duelo acompañado, donde puedas estar acompañado y te puedan ayudar a transitar el duelo. Es maravilloso. Y en las pérdidas. Esas fuertes, verdad, que a veces nos llevan a a buscar apoyo y ayuda. Es súper importante que te hagas acompañar por un profesional de la salud que te pueda acompañar en esa noche oscura, no en la que entramos algunas veces seres humanos en en las cuestiones de las de las pérdidas. No es malo. No, al contrario, es muy bueno. Malo sería que el duelo se prolongue, que tenga muchos, muchos, muchos años. Ahí se convierte en un duelo patológico. Pero bueno, te vamos a hablar un poquito de las fases del duelo. Y bueno, ¿cuál sería como una de las primeras fases del duelo? La primera es la negación, donde todavía hay una resistencia a creer lo que sucedió. Y entonces digo, a lo mejor es un sueño, a lo mejor no está pasando. No, esto no puede ser cierto. La negación. No creo, es que no, 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 es que yo tenía una expectativa diferente a esto que me está sucediendo. Entonces. No puede ser real. No se pueden derrocar mis expectativas, no, porque que se caigan las expectativas, aunque no son reales, es lo que más duele. Es que es extraño, ¿verdad? O sea, mis expectativas que no son reales cuando se derrumban, es de lo que más me preocupa y de lo que más me duele. Entonces, ok, a veces hay que derrumbar todas esas expectativas, hay que derrumbar todo eso para llegar nuevamente a la realidad, negar las cosas. ¿Hasta dónde nos puede llevar negar algo, Ibet? Negarlo es como decir, y yo los puedo compartir que todavía en mi etapa ahorita, yo a veces hay negación y como dices, toda la expectativa de lo que hubiera sido lo que yo pensaba una familia, como que estar los cinco y como que todo esto, todavía ahí puede entrar a veces la negación de decir, bueno, pero es que hubo estos momentos así, entonces, o sea, yo lo podría interpretar como que todavía ahorita y en este proceso que tengo tan claro, está la negación, pero es de acuerdo a la expectativa. O sea, ¿cómo va a ser posible que no se generó, que no se concretó, que no se concluyó lo que yo pensaba que era lo ideal o lo que era lo mejor para los cinco? Entonces, hay una negación de esto no puede ser, porque pues yo hice lo necesario, le busqué por acá, por allá, y entonces lo que se caía la expectativa y surge la negación de que, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser lo que yo pensaba? Me está cambiando mi idea. Complicado llegar a una etapa de vida donde los planes no salieron. Ahí es un duelo muy grande. Llegas a cosechar y no hay nada. Así es. Y ves a los hijos, ¿no? Y ves las casas, y ves las cosas, y ves, te ves a ti mismo, y dices, ¿qué pasó? ¿Realmente eso está sucediendo? Ahí eso, en esa pregunta empieza muchas veces el camino. Realmente eso está sucediendo, y ya cuando ves las cosas con objetividad, porque sí necesitas un periodo, ¿no? De tiempo para poderlo ver. Eso es. Sí, sí, nos imaginas. Eso es real, que hay mucha gente que llega en la negación a terapia y que cuando dicen, es que no lo puedo aceptar, ¿y cuánto tiempo tienes del suceso? Dos meses. Ah, no, es totalmente normal, ¿verdad? Sí, claro. Que estés negándolo, y bueno, es un mecanismo. Es que es un mecanismo de defensa, porque si no lo niegas, probablemente enloqueces, porque si no lo niegas, probablemente te vas a una parte mixta más complicada cerebral, entonces, bueno, el cuerpo es muy sabio, y esta parte de la negación es un mecanismo total de defensa para no aceptar la realidad que no estábamos preparados a recibir. Por eso es tan importante poner todas tus cartas sobre la mesa y ver la vida de manera estoica, y los estoicos hablan de que todo es posible, todo puede pasar. Esa relación tan maravillosa de un día a otro se puede terminar. Ese ser humano que te acompaña de un momento a otro se puede ir. Ese personaje que tiene menos años que tú puede irse y desaparecer de esta experiencia humana antes que tú. Todo puede suceder y tienes que estar anticipado a todo. De eso hablan los estoicos, porque vivir un duelo anticipado también a veces es sano. Hay gente que lo hace dentro de las relaciones, hay gente que lo hace y es muy, muy, es muy sano hacerlo. Ver, no proyectarlo y no estar todos los días. Ah, va a pasar. No, pero tener en cuenta que es algo que puede suceder, que es parte de. No tenemos el control. Que puede pasarnos en esta vida y como dice Ivet, sí, si está fuera de nuestro control, puede suceder. Entonces, voy a leer unos mensajitos antes de que se nos vayan. Vero Alvarado. Veros. Mi prima. Nos dice saludos, saludos de regreso. Vero. Livier Hernández Ramírez. Hola, hola, saludos, saludos de regreso, Livier. Rosy Cabrera. Buen día, buen tema, como siempre. Saludos, los quiero también. Buen día y también te queremos mucho, mucho, mi querida Rosy. Horacio Cabrera. Hola, muy buenos días. Un gusto escucharlos. Excelente día para todos los terapiados. Saludos y excelente día. Muchas gracias, carnalito. Un abrazo grande. Gracias por seguir la la transmisión el día de hoy. Héctor Hernández, saludos a ambos. Mi Héctorin. Saludos, Héctor. Un abrazo grande, grande, grande. Gracias por estar siguiendo el el programa. El duelo, ¿verdad? Se escucha fuerte, pero creo que es lo más sano que puede vivir un ser humano. Después de atravesar la negación, o sea, si estás en la negación, va a ser muy difícil que hasta pidas ayuda, ¿verdad? Sí, no. Pero ya cuando cruzas ese pequeño vórtice, vértice que está ahí, empiezas a ver la luz y empiezas a darte cuenta de qué realmente sucedió y que eso que sucedió, pues necesitas hacerte responsable. Y en cuanto te haces responsable, empiezas a derrocar la primer fase que es la negación. En cuanto dices, bueno, ok, yo creo que sí tengo que hacer algo distinto. Yo creo que sí me tengo que parar. Yo creo que sí tengo que dejar de llorar. Yo creo que sí tengo que ir a ver qué me está sucediendo con un profesional, ya sea con el psiquiatra, con el terapeuta, pero tengo que hacer algo. En ese momento empieza la negación a esfumarse y empiezas a hacerte responsable de la acción. Pero ahí viene la ira. Ira, ira. Ira, ira tú. La ira, el enojo que viene después cuando ya no hay negación porque ya me di cuenta que si es real, ahora viene la ira, el enojo que se fue acumulando al darme cuenta de cómo es posible que no fue como yo pensaba, como yo creía que iba a ser. Y entonces puede ser, si es un duelo, por ejemplo, porque también se ve un duelo laboral, por ejemplo, de alguien que despiden, se puede generar un duelo hacia la persona que lo despide o hacia los que hayan estado involucrados en esta toma de decisión que a esta persona lo perjudica. Entonces el siguiente paso de la negación es la ira, porque me molesta de que las cosas ahora sí, ahora sé que sí es real, pero ahora me enoja que no haya pasado como yo quería y tenga que estar pasando por este duelo. Enojarse, ¿no? Enojarse que también es un mecanismo de protección, de defendernos. Es más fácil estar enojado que aceptar las cosas. Es más fácil estar muy enojado a realmente tomar responsabilidad de la acción. Es más fácil en el enojo culpar a otros. Así es. Es más fácil en el enojo ponerle esas etiquetitas de que tú fuiste más responsable que yo. Es más fácil en el enojo callarte y por estar enojado no hablar y no comunicarte. Es más cómodo enojarte. Pero yo me he dado cuenta que hay seres humanos que tienen esa capacidad de estar enojados mucho, mucho tiempo. Sí, yo también. Y que dices, hey, ya pasaron muchísimos años y sigues todavía ensimismado, en ese coraje, sin hablar, sin dar la cara, sin hacer lo que te corresponde realmente para que este duelo termine. Porque mira, cuando es de dos, uno de ellos, dos puede responsablemente caminar el duelo, el dolor te va a acompañar y es el maestro y vas a pasar todas las fases, todas las fases del duelo hasta que probablemente llegues a la parte final y cierres conscientemente. Pero el otro a lo mejor puede quedarse en el coraje. O sea, y qué complicado, ¿no? ¿Cuál tú elegirías ser? Este que se responsabiliza y que hace su parte y que dice, ok, yo también tuve corresponsabilidad en el en el acto, también acepto que yo hice un montón de cosas, acepto que también tengo responsabilidad en que esto se haya terminado y bueno, va a tener que trabajar y va a tener que responsabilizarse de sus culpas y pagar costos. Bien. O el otro que no se responsabilice y solamente se quede enojado y que diga, pues yo no tengo nada que decir, pues yo no tengo nada que hacer. Y no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Estás tomando una decisión unilateral. Y además, este, tú eres el que quieres, yo no. Entonces, y tú eres el que quieres hablar y yo no quiero hablar. Entonces. Pero también es una forma de evasión, porque no te haces cargo, o sea, está responsable. Totalmente. La ira es un mecanismo de defensa y también un mecanismo para evadir tu responsabilidad. Ok. ¿En cuál de los dos quieres estar? En el que se responsabiliza, porque el que se responsabiliza le invierte un montón de trabajo, tiempo, esfuerzo, dinero, muchas cosas, porque lo que quieres es estar bien con él y también. Lágrimas. Con los otros. Ajá. Sí. O. ser el que se atora en un duelo por coraje y no resuelve. Al segundo, aparentemente no le duele, porque no le está entrando al proceso de duelo, porque da, no. Yo qué? Yo hubiera estado ahí toda la vida, pero mira. Puntuando, no? Tú fuiste la que no quiso. Ya no quiso. Yo aquí está hoy todavía. O sea. Pero qué te llevó a tomar la decisión de ya no querer estar, no? Por supuesto. Esto es. Entrarle al duelo y ves profundizar. Una persona que no, que no toma la responsabilidad y que prefiere enojarse antes que tú estés tomando la decisión y no se responsabiliza, terapéuticamente se llama, se llama que se quede en el impas. Un impas terapéutico. Ahí se queda. Entonces el lo que hace el otro que sí toma la responsabilidad es salir, pero mientras no aceptes, te enojes y digas es que por qué yo aquí y me sirve mi escudo de enojo, porque entonces no están las cosas como yo quiero y que conste que no fue por mí, no va a salir del estado de impas. Entonces hay que querer salir de ese estado para poder trascender, tomar el aprendizaje del duelo y decir, ok, pues qué está pasando? Va a doler y va a doler mucho. Yo se los puedo decir desde mi historia personal. Va a doler mucho, 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 mucho. Nadie dijo que es fácil y que es rápido. Implica muchísimo tiempo, como dice Omar, o sea, es mucho tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas, desgaste emocional, dolores de cabeza, muchas cosas. Sin embargo, después, tarde que temprano, te das cuenta que valió la pena. Yo creo que siempre vale y aquí sí es la pena, porque sí vas a penar, porque sí te va a doler. Por eso les acateamos tanto a caminar el duelo. Es más fácil negarlo y decir, no pasó. Es más fácil enojarse y decir, ah, el otro fue también totalmente responsable de esto. Si no me acuerdo, no pasó. Ya ves que ustedes son re buenas para salirse por la tangente. Pero creo que que este tema del duelo es muy importante para quien realmente quiere liberarse, para quien realmente quiere cerrar un proceso y después de cerrar un proceso, poder tener una vida diferente, porque no puedes andar por la vida con procesos abiertos. Tienes que hacerles gestal, ¿verdad? Tienes que cerrarlos. Y creo que eso es responsabilidad de cada individuo. No se puede. Ni forzar tampoco a que el otro lo vea, lo haga o lo cierre. Así es, porque no, no, no. Probablemente no tiene la capacidad. Hay quien no puede y hay quien va a sobrevivir en esta experiencia humana atorado en el coraje, porque el coraje lo va a hacer sobrevivir. Bueno, los resultados que va a tener van a ser muy complicados. Claro. Pero muy respetable que cada quien viva sus procesos de manera diferente y con lo que tiene. Desde donde puede, porque pues no se puede decidir, ah, hoy lo voy a hacer así. En un programa pasado, no sé si el pasado o el antepasado, tú comentaste que es de acuerdo a lo que necesitamos para sobrevivir. O sea, una persona que está en el enojo, pues fue lo que desarrolló para sobrevivir en este modo, que no es lo que le va a hacer bien, pero que al final de cuentas fue lo que desarrolló para sobrevivir, o ir transitando la vida. Hay una gran diferencia, la invitación es de atrévete a hacer lo necesario para estar mejor para que vivas y no sobrevivas, porque al estar con gestalt abiertas o toda esa cosa que no se han cerrado, no nos permite avanzar y decir, ok, cierro esto, avanzo, cierro esto y avanzo. Entonces, después se volvió un vicio el autoconocimiento, ¿sí o no? Sí, a veces no quiere saber tanto. Es que saber es una responsabilidad. Sí, sí, sí. El saber algo es una responsabilidad para aquel que está consciente, ¿verdad? Para aquel que lo quiere utilizar de una manera propositiva, porque también el saber nos puede llevar a la perversidad, o sea, nos puede llevar a malintencionar lo que se aprende, y creo que sí. Sí, utilizarlo de una manera errónea, o desde la manipulación para obtener un beneficio. Yo creo que los vínculos más cercanos que son, puede ser mamá, papá, los directos, ¿no? Hijos, pareja, tendremos que dejar lo que sabemos muchas veces a un lado y entrar en una experiencia nueva. El ser aprendices en unas relaciones es muy grato. El ser aprendices en relaciones con los hijos, con los padres. Imagínate el poder tener una relación desde el aprendiz con tu madre, donde no vas a juzgar lo que sucedió porque se están reconociendo nuevamente. Sería muy bonito, ¿verdad? Con la pareja. Imagínate no meterle tantas creencias y y ser el aprendiz y no utilizar lo que sabemos para manipular el vínculo. Eso es un símbolo de amor profundo para aquellos que saben mucho, en verdad. No meterle toda esa creencia, no meterle toda esa esa cuestión que sabemos que puede funcionar, pero que manipularía el el vínculo, le quitaría mucho de la. El encanto. De 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 la. Ajá, de la sorpresa, de de la incertidumbre que se necesita en en la pareja de. Ay, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Qué va a suceder? Esas pequeñas. ¿Cómo irá a reaccionar con esto? Sí, este le irá a gustar el libro, le irá a gustar el regalo, le irá a gustar lo que yo pude crear para él, para ella, o sea, esas partes son muy bonitas y jugarle al aprendiz. Eh, conscientemente. O sea, por elección, por elección, es muy grato, muy grato, porque no le vas a meter tu experiencia ni tus creencias, ni tu montón de expectativas que no son reales, y ahí vas a poder vivir una relación genial, genial. Entonces, me haces recordar, por ejemplo, cuando que mis hijos, ¿no? Yo les decía, no, es que miren, cuando tienes una idea de algo que hay que romper, por ejemplo, que viene de generación en generación, así son introyectos, y muchas veces Fer, mi hijo, la verdad, es, mamá, revisa tus introyectos, o sea, ya después lo utilizan así como también, y eso es muy padre, ¿no? A veces, yo, ¿cuándo me iba a imaginar que iba a estar analizando las películas? Ay, mamá, o las canciones, Ana y Fer son muy dados a a decirme eso. Ok. Es que con mamá terapeuta dice, ay. Sí, 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 creo que, que, pues, obtienen un lente que no tendrían muchos, y, pues, son privilegiados, ¿verdad? De repente por obtener ese lente que. Sí, sí. Aunque no es tan sencillo porque. A mí ya me lo agradecen. Porque no nos podemos engañar tan fácil entre los sistemas de familiares que están despiertos. Sí, porque dice de jejeje, ya, ya no te puedes regresar, ya no te puedes hacer como que no pasó nada. Se cede mucho, se 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 cede mucho la razón, se respetan mucho los puntos de vista. Ajá. Aunque no vayan de acuerdo. De lo que yo estoy viendo. A la propia creencia. O sea. Imagínate que todos los sistemas los pudiéramos derrocar y hacer un duelo de todos esos sistemas que no funcionan, que no son funcionales por querer imponer. Porque ya en un sistema el querer imponer ya no es. No. Ganar, ganar, ¿verdad? Ya es. Yo quiero ganar y no me importa si ustedes ganan o no. Entonces, imagínate que pudiéramos derrocar todos, todas esas creencias y derrocar todos esos tótems que todavía nos nos dicen qué es lo que beneficia a un sistema. Tú lo dijiste terapéuticamente a mis pacientes. Yo les digo, no te puedo aconsejar. Puedo hacer recomendaciones, pero no puedo aconsejarte. ¿Por qué? Porque sería meterle mi proyección y mis maneras y no te garantiza que eso te vaya a poder funcionar. Igual es en los sistemas familiares. O sea, si yo vengo y, hijos, esto es lo mejor para nosotros. Y van a decir, para ti, papá, cuando están conscientes. Cuando están conscientes dirán, para ti, pero no estoy de acuerdo con esto, esto y esto. Cuando se hacen un sistema cerrado, cuando se hacen un sistema inconsciente, el otro va a catar indicaciones porque si no va a tener que pagar unas consecuencias muy crueles y muy perversas. Y mejor dice, sí, papá. Sí, mamá. Tienes razón. No, claro. Sabes que no. Entonces, hacerle un duelo a ese que fuimos, a esos sistemas que ya no funcionan. Hacerle ese duelo al que ya no somos, ¿verdad? Yo ya no soy el que era hace tres meses. Entonces, vámonos así a corto plazo. Hace tres meses yo no era este. Han cambiado muchas cosas en mí. Creo que tú también hace tres meses es, o sea, si evaluamos 90 días, nos podemos dar cuenta de que lo único constante es el cambio. Y hay que hacerle un duelo a los que éramos, que ya no somos. Y así vamos caminando nuestros duelos. Voy a seguir con los mensajitos. No sé si tú también tengas, pero voy para que no se me vayan. Sí. Vanessa López, saludos a ambos. Excelente tema. Saludos, Vane. Un abrazo. Ana Vincent Cabrera. Ana. Como anillo al dedo este tema. Muchas gracias. Con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Así que creo que eso se trata, ¿verdad? De que las cosas están sucediendo para algo. Ana, para algo. Porque creo que es el inicio de romper la frontera de la negación. Esto es para algo. Y en cuanto nos decimos para algo, ya estamos tomando acción. Ya por lo menos le estamos diciendo a nuestra conciencia que tiene un sentido lo que está sucediendo. Difícil, difícil para cada uno que esté viviendo un duelo. Y bueno, allá no sé qué tipo de duelo se está viviendo, pero si estás viviendo un duelo, aquí te acompañamos, te abrazamos y te damos un poquito de claridad en esta noche oscura que todos estamos en algún momento caminando o que en algún momento caminamos o que caminaremos, ¿verdad? En algún momento. Porque todos vamos a vivir un duelo de cierta manera en esta vida. Juan Manuel González López, saludos a los dos Cabrera. Mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto haberte visto este este sabadito así de pasadita, comiendo rico. Mi querido doctor Juan Manuel. Alejandro Cabrera, saludos. Mi muchacho coleccionista. Vamos bien en la colección de autos, mi querido Alex. Sí, vamos por más. Se lo dice alguien que acumuló casi veinte mil carros en su vida, entonces. Ya pues. Reconóceme. ¿Qué gran coleccionista eres? Dime. Oh, sí. Qué gran coleccionista eres. Gracias. Sí he visto tus cajas. Todo este. Sí he visto tus cajas. Todo. Oye, sí he visto tus cuartos llenos de porquería. Hasta las he cargado. Oye, todo esto fue adquirir conocimiento para podérselo compartir ahora tú. Alex, ok. Que aquella clase que tuvimos de Red Lines, de Hot Wheels, de Matchbox. Sí se fija. Ella me dijo, es que esto y que las llantas de goma. Tiene un gran maestro, Alex. Un saludo. Es que sí, yo le tuve que hacer un duelo al que era, porque ya no colecciono. Yo lo hice un negocio y yo ahora me desprendo de mis piezas y bueno, se quedó con tres de mis grandes piezas este muchacho, muy listo para escoger. Este, pero sí, yo le tuve que hacer un duelo ese que acumulaba y y la única manera de dejar de acumular, porque era. Bueno, tú tú una vez llenamos tu camioneta, una vez que llevamos todas las cosas con 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 Lola, ¿verdad? Y recuerdo que era y me decía así, ¿qué es? Cositas. También ahora estoy cargando cajas de hermano. Cosas y cosas. Oh, no, no, señor extraño, pero bueno. Ana Vincent, gracias. Gracias a ti, hija, por 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 estar siguiéndonos y por por hacer lo que lo que lo que te corresponde. Todo. Toda decisión tiene que ser tomada primeramente desde la dignidad humana. Es digno, entrele. No es digno, párele. Tanta. Puede haber muchos cuentos, puede haber muchas historias, puede haber muchas frases, puede haber mucho amor, puede haber mucho amor, porque esa es la última de las partes que se va, pero primero está la dignidad del amor propio. Y bueno, te hablo también en en por experiencia personal. Te mando un abrazo y sabes que te quiero. Hija de esta señora que tengo aquí a un lado. Francisco Morales, saludos, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Francisco. Acá tenemos a Gris Guzmán. Saluditos para ambos. Lindo día de parte de Lolita y de Gris. Lolita es mi madre. Señora Lola Almada. Sí. No, ella es Almada porque es. ¿Te acuerdas de los Almada que nunca morían y todo eso? Ella es inmortal. Entonces, madre, te quiero un montón y ojalá tu inmortalidad nos dure mucho más. Saludos y un abrazo y a ti también, mi Gris. Un saludo. Saludos, Gris. Grande, grande, grande. María Tobar, saludos, saludos. Y bueno, ¿tienes algo por allá? Sí, yo tengo Regina Sánchez. Saludos para el programa de Terapia Arte. Padrísimo programa. Un duelo es cierto que solo dura seis meses. Un duelo de pérdida de un familiar. No, depende la situación, depende tu proceso, depende la forma en que manejes el duelo. El duelo tiene cinco etapas y no todas las personas lo van a vivir de la misma forma. Entonces, no se puede generalizar. Más bien sería que acompañado de un profesional que te pueda ir guiando y asesorando y todo para que te sientas acompañada, pero no puede haber un tiempo así como, ah, en seis meses ya vas a estar como si nada. No, no es real. Depende de cada persona. No, se dice que que aproximadamente el proceso puede ser hasta dos años. Sí. Porque pues tienen que pasar todas las fechas, tienen que haber. Y las etapas tienen diferente tiempo. Todo se reajuste. No es como que la negación dura un mes y luego la ira dura un mes y luego las. No, o sea, no, no se puede. Se dice que después de dos años, si no está resuelto el duelo, se convierte en algo ya más patológico porque pues dos años más o menos es el proceso normal. Hablando de algo normal en que máximo un ser humano puede trascender un duelo, es decir, recorrer toda la etapa. Toda las etapas, ajá. Hasta llegar a la parte final. Bueno, ¿con qué seguimos? Ya estábamos en el coraje. Tengo otro saludo, Nidia. Yo ya me quedé en el coraje. No, calma. Estoy muy enojado contigo. Cálmate, sí, dime por qué. Échale. Es más fácil decir que estoy enojado contigo, ¿verdad? Sí. Es más sencillo. Si ves la dinámica y ella me dijera, hay que hablar sobre esto, y yo te dijera, no, porque soy realmente enojado contigo. Estaría justificándolo, ¿eh? Y ya manipuló la situación para que yo diga, bueno. Y te dejó toda perdida y toda. Y anulada con mi necesidad de hablar. Con tus introyectos, así. Ajá. Nidia Sánchez, saludos para el programa de Terapia Arte. Saludos, Nidia. Saludote, saludote. Ahora sí, regresa tu enojo. Te creas. La tercera es la negociación en la que la persona pudiera querer llegar a un acuerdo de esto que se está perdiendo, digamos, en un, bueno, aquí pone un ejemplo muy drástico. Es, por ejemplo, ante una enfermedad grave o terminal, en la que se puede llegar a una negociación con el destino o con quien crea en Dios el universo, como sea su creencia, para hacer algo diferente a través de la negociación y hacer cambios, cambios en la vida para obtener un beneficio. Pero la tercera parte es la negociación. Es que se negocia, bueno, ya no está sufriendo. Esa es la negociación. Es compleja, ¿no? Es como si se va, es como ya no está sufriendo. Y eso te tiene que dar como un poco de alivio. Estás negociando con el dolor. Está complicado. También se negocia con las enfermedades de en este momento, ¿no? Alguien que adquiere una diabetes, que es de las enfermedades más difíciles de aceptar. De repente, tiene que negociar. Bueno, pues sí, pero estoy portándome mejor. O sea, estoy comiendo más sano, estoy mejor, me siento mejor. Porque mucha gente, después de que le diagnostican como un tipo de diabetes tipo 2, tiene una mejor calidad de vida. Entonces, ahí llegamos a ese magnífico libro que amo de la enfermedad como camino, ¿verdad? Que la enfermedad a veces es la única manera de poder llegar a la salud. Y estoy totalmente. Sí. De acuerdo. A ver, leo algo por aquí porque acá no me aparece ni acá sí, pero entonces voy a leer los que están acá. Tenemos muchos. Libiera Hernández Ramírez, y cuando te das cuenta que que en lugar de cruz es un lastre. Ay, a ver, tú podrás. Pues es que todo tiene su tiempo. Llega un momento en el que le vas perdiendo y tú misma le puedes ir cambiando la forma de cruz a lastre y entonces dices, ay, no, con permiso. Pero tiene su proceso, no se puede adelantar nada, sino que para que puedas ver que es un lastre, tuviste que pasar varias cosas y vivir duelos y aceptar la realidad de que era diferente a la expectativa para poder ver las cosas como son, sin maquillaje y sin suavizante. Muy bien. María Tobar, definitivamente los sacrificios, los esfuerzos, la entrega debe traernos un bien mayor. Es verdad, Omar. Gracias y saludos. Sí, sí, creo que si nos vamos a sacrificar, pues que sea por algo que realmente nos vaya a traer un bien mayor a todos. Hay alguien en la historia de los avatars más importantes que han llegado al mundo, que es Jesucristo, que cargó una cruz y que tuvo un bien mayor, que fue como la salvación. Yo la voy a cargar por todos, ¿no? Entonces, desde la parte religiosa vale la pena, desde la parte humana también ya cargaron con la culpa. Así que ni tú, ni yo, ni tú que estás ahí cargues con la culpa porque la culpa... No sirve para nada. Y no es real. Dicen que es como un chicle. Cuando vas en la calle, se te pega un chicle, que la culpa es igual. Que nomás vas avanzando y nomás lo vas embarrando, pero no sirve para nada. Y es muy incómodo, ¿no? Porque traes un zapato con chicle y se escucha y te lo quieres quitar con un palito y no puedes. Bueno, déjale, continúa y lo continúa. Y así te la llevas. Sí, pues estamos en esta parte de los duelos, de las fases, dice Liz Pélez. Entonces, ahorita puedo decir bendito duelo. Salté con miedo, pero no me arrepiento. Gracias. Qué bonito tema. Qué bonito lo que dices porque escuchar bendito duelo es muy significativo para todos porque todos tendríamos que hablar del duelo como una bendición, como la oportunidad de poder caminar hacia una salida y poder encontrar algo nuevo. Después, bonita, te mando un abrazo. Qué bueno. Me da mucho gusto que lo veas desde ahí, desde una bendición. Bonito día. Tengo más. Para ti, un abrazo. Cristina Vélez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Un gran saludo. Saludos, Cristina. Daniel Rosales, saludos para el programa de Terapia Arte. Un gran saludo. Daniel Covarrubias, saludos para la comunidad de Terapia Arte. Ay, mucho Daniel, pero. Daniel Covarrubias. Salud. Ok. Saludos, Daniel Rosales, saludos, Daniel Covarrubias. Gracias por escucharnos y recuerden que es muy importante para nosotros que comenten, que nos pregunten, que nos sugieran temas, cualquier inquietud que traigan, es bienvenido y con mucho gusto lo abordamos. Sí, es muy valioso para nosotros el que el que te conectes y el que nos digas de qué te gustaría, ¿verdad? Que habláramos en Terapia Arte, en el estilo del Tim Cabrera, ¿verdad? Que le damos como un estilo diferente a las cuestiones terapéuticas. Llegó otro. Francisco Áviles, saludos para el tema de los coaches. Súper tema. ¿Pueden hablar del duelo animal? Sí, sí, yo creo que para el siguiente programa vamos a hablar sobre varios duelos, el duelo a la pérdida de. Ya más específico con ejemplos, pero es igual. Pues sí, es que. A la mascota. Va igualito, ¿no? Perder una casa, a muchos les puede doler igual que perder un familiar querido o una mascota. Creo que va al nivel del amor que conectes a ese ser humano. Claro, claro. O a ese ser vivo. O a una persona, o a una familia, o a un vínculo. Vanessa Mendoza, saludos para el programa Entre la Que Paque. Un gran programa. Está muy chido el tema del duelo. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias. Qué bueno que les está gustando esta parte de recorrer los duelos, ¿verdad? De las fases. Dice Rebeca Cabrera. Buen día, saludos y lista para verlos. Felicidades por su programa. Abrazos. Abrazos de regreso, tía. Un abrazo grandote para Rebeca Cabrera y para todos los que nos están siguiendo el día de hoy en este tema, que va como muy contrapuesto a todos los temas que habíamos tenido, ¿no? Las cinco maneras de demostrar el amor de los lenguajes del amor, y luego hablamos de los apegos, eso de los apegos que mucha gente le conectó. Y el día de hoy, pues es febrero, ¿no? Febrero loco, le dicen. Es el amor. Por eso ando así. Ah, tú siempre. Échale la culpa al mes. No, sí, déjate de hoy así como por tu lado. No, sí, puede ser el mes. ¿Verdad que sí? La cuestión energética. ¿Verdad que sí? Ah, sí, claro que sí. Por eso me confusieron. Tú no tomes responsabilidad en esto. Por eso me confusieron. Confusieron. Niega totalmente lo que estés accionando o reaccionando a. Es confusión. Le confusé. Y para todos los que hablan franco. Estoy confundida, pues. Ahí llegó otro. Ajá, dale, dale, dale. Un saludito que dice. Carolina Pérez, saludos para el programa de la Colonia Americana. Un súper espacio, un gran tema. Saludos, Carolina. Otro. Diana Velasco, saludos, mis coaches. ¿Cuándo pueden hablar del duelo en pandemia? Pues para el siguiente programa. Ya traemos dos. El animal, el duelo que se vivió en la pandemia. Y que ahora muchos todavía no superan. Ese del que ya no podemos ser esos que éramos antes del 2020. Y que ahora somos diferentes. Ese es temazo, ¿eh? Yo creo que para el siguiente le seguimos a los tipos de duelo, ¿verdad? Tipos de duelo, sí. ¿Tenemos más mensajes o ya no? No. Eh, Graciela Sánchez, saludos para los dos, excelente tema. Y algunas veces, muchas veces difícil. Sí, 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 si no. Es difícil, siempre es difícil. Sí, pues es que duele. Y lo que duele, pues no nos hace como que entrarle tan fácil, ¿no? Sí, cómodo. ¿Va a doler? Ay, no, mejor, pues no. O sea, nuestra. Oye, te voy a poner una inyección, te va a doler. Pero bueno, te va a aliviar. Pues sí, así es el duelo, ¿no? Que entre el antibiótico, pero me va a aliviar. Al final de cuentas es tomar una decisión de agarrar algo que va a doler, que sabes, es una decisión que te va a doler. También alejarte de personas, de vínculos, de cosas que tú pensabas que iban a ser para siempre. Pero que es sano. Es sano transitar el duelo para que valga la pena y vivir de una forma diferente. Ok, y bueno, voy a contar algo rapidísimo porque se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de contarlo. Porque probablemente para el siguiente programa le vamos a dar el final de la resolución del duelo. Porque nos quedan siete minutitos, hablaremos de los tipos de duelo. Ya nos dieron algunas ideas, ya nos pidieron algunas cuestiones. Y seguiremos a lo mejor dos, tres programas porque hablar de duelo es importante. Y que quede claro, todavía más importante. Sí. Imagina, bueno, imagina tú que estás en tu... Bueno, hasta la imagen se congeló. Se congeló la imagen porque es real, es una cuestión que nos está mandando el universo. Energía. Y energética. Y bueno, estaban todas las emociones en una isla. Todas, 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 todas. El amor, el odio, la riqueza, el coraje, la vanidad. Todas, todas las emociones estaban en una isla. Y entonces la sabiduría manda a llamar a todos y les dice, a ver, a ver, a ver, vengan todos porque necesito darles un aviso. Todos atentos, pues es la sabiduría, ¿no? Lo sabe todo. Entonces le dice, van a tener un mes para dejar esta isla porque esta isla se está hundiendo. Y todos tendrán que irse a la isla que está en estas coordenadas que les voy a indicar. Tienen que partir, pero primero háganse una balsa, un barquito y eso para que puedan partir y estén a salvo. Porque quien se quede o se hunda o se ahogue va a dejar de estar en los corazones de los humanos. Entonces todos somos importantes, todos vamos a salvarnos. Y ya todos, ok, yo ya me voy porque la prevención y yo hicimos ya un avión y yo ya me voy a la isla. Entonces la sabiduría que es sabia y que se tiene que salvar porque si no hay sabiduría no hay nada. Se va rápidamente a la otra isla y todos empiezan a hacer sus barcas, sus barquitos, sus balsas, a sus posibilidades. Y de repente, pues todos se empiezan a partir. La isla poco a poco se siente que se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. Pero hay una de las emociones que no quiere dejar la isla. El amor. El amor que no quiere abandonar muchas cosas, aunque a veces ya se están hundiendo. Que a veces ya no sirven. Que a veces ya no funcionan. Pero que es tanto su apego inseguro muchas veces de quedarse en ciertos lugares y dice yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí. Pues es que esta es mi islita, aquí he pasado tantas cosas tan bonitas, aquí conocía todas las emociones y hemos vivido tantas cosas. Y bueno, yo conozco todos los lugares y el amor empieza a revolcarse en la arena, se mete en las cuevas. Empieza a ver todas las palmeras, todos los hogares que se van a quedar ahí abandonados porque ya todos se están yendo. Y de repente se da cuenta que queda un pedacito muy pequeño de isla y que se va a ahogar y dice yo no puedo morir. Si muero, el amor va a dejar de habitar en los seres humanos. Entonces en ese momento empieza a pasar todos los barcos y pasa el de la riqueza y le dice hey riqueza, llévame por favor a la isla de allá porque soy el amor, soy muy importante. Ay amor, discúlpame, pero llevo tantas cosas valiosas en mi barco que no te puedo subir. Ok, se va la vanidad, llega la vanidad y le dice vanidad por favor llévame, mira tú y yo vamos muy de la mano, somos muy acordos la vanidad, el amor. Pero amor, estás muy sucio, has llorado mucho y no te puedo llevar, mejor dile a alguien más y se va. Y luego pasa el de la tristeza a tristeza y lo voltea a ver y dice no, no amor, a mí me gusta estar solo. Yo me voy a ir solo y no te voy a subir aquí y el amor se queda ahí y dice ¿qué va a pasar? Me voy a morir y de repente alguien le toca el hombro y le dice al oído hey sube a mi barco, yo te llevo. Voltea, lo ve y es un viejecito y este viejecito lo sube, le ayuda y se van y llega hasta la otra isla a salvo, ¿verdad? Lo deja, se va este viejecito en su barco y de repente el amor le dice a la sabiduría, alguien me trajo pero no sé quién es, es un viejecito, gracias a él estoy vivo. Y dice ah ok, ese viejecito es el tiempo. El tiempo, sí, es el tiempo y le dice la sabiduría, se dice que lo único que puede salvar al amor después de sufrir una pérdida es el tiempo y creo que es así, por eso démonos el tiempo para poder transitar cada uno de nuestros duelos. No apresuremos absolutamente nada, todo se va a dar de acuerdo a como se tenga que dar. Recuerda, el tiempo es el único que puede ayudarnos a sobresalir una pérdida, ¿verdad mi querida Ivette Cabrera? Sí, todo llega en su momento y también de acuerdo a lo que vayamos nosotros sin forzarnos, sin la autoexigencia de, aparte del escuchar y es que ¿cómo? Y ya, ¿tanto tiempo y todavía sigues? No, o sea, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su necesidad de acomodar y pues es muy válido y muy respetable el tiempo de cada quien. Entonces el tiempo tan sabio, pues claro, va a llegar en el momento preciso, ni antes ni después. Bueno, pues nos quedamos con eso, ya estamos en el cierre del programa, con toda la responsabilidad de continuar para el siguiente martes con lo del duelo, con las fases, con los tipos, con las cuestiones que nos preguntaron. Cecilia Cis, qué linda historia, qué bueno que te gustó, qué linda historia del tiempo. Sí, el tiempo, aunque está muy trillado, sí lo cura, sí cura muchas cosas. Y Marta también nos dice, qué hermosa reflexión, el amor. Bueno, entonces yo me despido el día de hoy, muchas gracias a todos por habernos acompañado a Terapearte, a Terapearnos, a Terapearlos. Qué chido. Y bueno, estamos llegando. Yo te terapeo, tú me terapeo, nosotros nos terapeamos. Estamos llegando a la parte final. Y yo me despido, mi nombre es Omar Cabrera, fue un gustazo haber estado el día de hoy aquí compartiendo micrófonos con Ivette Cabrera. Saludos a todos y nos vemos el próximo martes. Yo me despido el día de hoy, muy contenta de haber compartido este tiempo con ustedes. Y es real el verbo, yo te terapeo, tú me terapeas y nos terapeamos. Y nos terapean, porque a través también de sus comentarios aprendemos muchas cosas y nos caen muchos veintes, ¿verdad? Claro que sí. En los veintes. Bueno, me estás dando a dormir. Nos caen varios veintes cada martes. Muy, les deseo que tengan muy bonito día. Continuamos la siguiente semana con los tipos. Y por lo pronto les deseo que tengan muy bonito día. Les mando un abrazo. Los queremos, bye. Este fue su programa Terapia Arte. Los esperamos el próximo martes en punto de las once de la mañana. Gracias por acompañarnos. Te invitamos todos los sábados en punto de las ocho de la noche en tu programa Movimiento.